Finaliza primer concurso infantil Reíces Ostimuri que organizó el ayuntamiento de Cajeme a través del DIF y el Parque Infantil. Los niños enviaron sus fotografías que publicaron en la página oficial del Parque Infantil y ganará aquella foto que más les guste al público en general. La temática fue cocina indígena, platillos típicos, costumbres, lugares emblemáticos, fiestas tradicionales, danza y trajes típicos. En la página oficial del Parque Infantil Ostimuri hay varias fotografías del mismo objeto, pero aún así serán válidas para votación y se contabilizarán todos aquellos likes o los me gusta. Premiarán con efectivo los tres primeros lugares y calificarán la originalidad, enfoque cultural, la justificación de cada fotografía y el resultado se dará a conocer el próximo 26 de septiembre en la página oficial Parque Infantil Ostimuri y la premiación será hasta el sábado 28 en el Parque Infantil. Con la edición de Arturo Campos, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.